Estudio Olímpico Estéreo Lo que mi papá quería era que yo estudiara pero pues yo siempre fui soñador con la música y en esa rebeldía y como en ese sermón que me echaba mi papá de tengo que entrar a la universidad tengo que tener un cartón de bachiller tengo que hacer esto y lo otro pero lo que siempre fluyó dentro de mi fue la música